Música Música Hace una vez, hace mucho tiempo acá Un reino perdido en un viejano lugar La noche se dio al sueño de eternidad Y yo no quería más, buscando jamás No duerme, no duerme, no comience jamás Oh, 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 oh No vives, oh, oh, oh No escuches, oh, oh, oh No, oh, 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 oh con una historia de la ciudad Sus ojos con pozos de amor abrigueron que sepa y disperta El más cercano de cada soledad y cada árbol es su amor Bienvenidos a la ciudad de los árboles venidos donde nada es lo que eres donde nada es la mitad La ciudad de los árboles venidos donde nada es lo que eres yo no quiero llorar ¡Hey! 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 ¡Cuatro! ¡Vamos a acompañarlos! ¡Cuellamos outside! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!